Andamos con unos peluqueros, pero lo mandamos a devolver, porque el hombre es peluquero también. Matilde, duré mucho porque hace 5 años que no recortes. Sí, pero está duro, está duro, duro, duro. Esto es a lo oscuro, que no veo, ¿eh? Yo recortaba a mi gente. Lo mío era peluquero. Yo era músico, yo primero trabajaba en la barbería y después me iba a tocar en la noche. Coño, sin dormir, sin nada, ¿eh? Sí, muchachos, un huidero. ¿Abatido? No, abatido de lechosa como a boscate. Sí. Ah, un peluquero fin.